Hoy es un directo solo para las trans, no voy a responder a nadie que no sea trans. No voy ni a leer los comentarios trolls ni a banear siquiera, yo eso no os voy a responder. Hoy es el día de mis trans y punto. Hoy respondo preguntas, dudas de chicas trans. Los que no seáis trans, o las que no seáis trans, o los que no seáis LGBT, ni voy a leer el comentario. Algún consejo para lidiar con la depresión. Yo como pasé tantos años en depresión, creo que cuando pasas tanto tiempo en depresión, y sobre todo cuando esa depresión está en tu adolescencia, en tu crecimiento, la depresión se hace una parte de tu personalidad. Y yo muchas veces estoy deprimida y no sé el por qué. Y es porque sencillamente no tengo esa predisposición a estar así. Yo lo que os recomiendo es que toméis antidepresivos si os los dan, y da un psicólogo o psiquiatra, y que los antidepresivos hay muchos tipos. Hay gente que, por ejemplo, yo tomé unos que era... Ahora estoy tomando sertralina, porque yo además tengo TOC. Tengo principios de TOC, de trastorno obsesivo-compulsivo. Y la sertralina me ayuda muchísimo. Pero yo antes tomaba escitalopram, que es lo que se llamaba, y ese sí que no me ayudaba. Los antidepresivos es como, yo qué sé. Tienes que encontrar el que haga clic contigo, pero a mí me han ayudado mucho. A mí personalmente me han ayudado muchísimo. Hasta el punto que soy otra persona distinta, ¿sabes? Pero claro, tienes que encontrar los que te amean y tomarlo como te dice el médico, ¿sabes? Yo no sé si estoy deprimida. Muchas veces no sé qué siento. Es que yo creo que cuando pasas las chicas trans estamos tan acostumbradas a una vida tan insatisfactoria que no sabemos que estamos deprimidas porque llevamos así tanto tiempo que no te das cuenta, ¿sabes? Te acostumbras. Mi madre y mi abuela toman citalopram. Es que no sé si es lo mismo, pero yo tomaba es citalopram. Que no sé si es lo mismo. Bueno, no. Yo en este momento tomo sertralina. Que bueno, es que ha sido milagroso. Pero claro, yo tengo TOC. Y gran parte de que mi depresión fuera tan heavy es mi TOC. Porque me obsesionaba en las cosas. Y tramadol. Eso no tengo idea de qué es. Yo medicación que tome a día de hoy es sertralina y el enceto. Punto. Yo también estaba tomando citalopram hasta hace un par de días, pero me provocó una disfunción eréctil. Recién cambié al hablar con mi doctora. Espero me mejore. Claro. Es que ese es el problema de los antidepresivos. Entonces, la líbido. O sea, si ya la líbido, las hormonas te la bajan, los antidepresivos te la matan. O sea, yo tengo menos líbido que un calcetín. Pero bueno, a mí no es algo que me haga falta. O sea, quiero decir, yo como nunca he tenido una vida sexual activa, por mucho que la gente piense que sí. Para mí, ese mundo, o sea, no ese mundo, sino yo es una necesidad que no tengo realmente, porque como no tengo mucha líbido y a mí las relaciones, las marranaditas, no es algo que me puedo vivir sin ello perfectamente. Así que, no sé. Pero sí, el escitalopram, bueno, pues la sertralina yo creo que es peor que el escitalopram para eso. Pero la sertralina a mí lo que me hizo es que me daba un cansancio. Era un cansancio. Tomando sertralina engordé una barbaridad, porque es que no quería hacer nada. Solo quería estar en cama, durmiendo. Este directo es para chicas trans, lo siento. Te cuento mi experiencia. Encontrar novio como chica trans en Taimi es relativamente sencillo, pero tienes que tener unos estándares muy bajos. Claro, es que es el tema de las chicas trans. Es que, digamos que los hombres jóvenes, pongamos un hombre joven, ¿no? Un hombre joven de unos 20 años, 30 años, bueno, 30 no, 20, 20 y pocos, tal. Pudiendo estar con una chica cis, que socialmente nadie le va a cuestionar, nadie se va a meter con él, no va a tener ningún problema, nadie le va a exigir nada. Pudiendo estar con una chica cis, ¿por qué va a estar con una chica trans? Si son unas complicaciones sociales, la leche, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que las chicas trans tenemos que bajar mucho nuestros estándares para tener una relación. Porque como que muchos hombres piensan que nosotras tenemos que aceptar que nos faltan al respeto de base. Rollo, eres trans, entiende que me avergüence de ti. De hecho, yo tenía un novio así. Yo tuve un novio que me decía, yo no te voy a presentar nunca a mis padres. O sea, pero me lo decía así, ¿eh? Y él me decía, es que yo no soy tan fuerte como tú, es que eres súper fuerte, pero yo no soy tan fuerte como tú. Yo creo que hay que tener estándares muy altos. Por ejemplo, una chica que la verdad me ha sorprendido es Marty. Marty no para de encadenar novios. O sea, yo nunca la he visto soltera dos meses seguidos. Y no sé, y a ella le va bastante relativa, no, bien en el amor, la verdad. Quizás que yo tengo un tipo de hombre que es muy específico. Yo, a mí además, soy muy solitaria, entonces el estar sola a mí no me molesta, no me incordia. De hecho, yo recuerdo que muchas veces teniendo relación o estando saliendo con chicos o quedando con chicos, porque tuve una época en la que quería novios sí o sí y estaba rollo como fuera, saliendo de fiesta, Tinder, no sé qué, tal. Y yo hubo una época en la que estaba desesperada por una relación. Y muchas veces, quedando con estos chicos, yo decía, es que me aburro. O sea, que ríe a estar en mi casa, Juan Dalot, y no con este tío aquí hablando de mierdas de la vida, que este tío tiene, no sé, su vida es aburrida, ¿sabes? No sé. Y he llegado a la conclusión de que, sencillamente, yo soy una persona solitaria. Y se puede ser una persona solitaria. Y que te guste la compañía, pero no mucha. Entonces. Alguna chica atrás que tome flutamida. No tengo ni idea de qué es eso. Un beso, Jessman. Mía, me gustaría tener dispassing como tú. ¿Qué edad tienes, Reine? Yo también estaba desesperada. A ver, el dispassing yo lo he conseguido con... Llevo casi siete años en hormonas. Me he operado el pecho. Me he operado la cara. Es decir, que yo no... Yo no soy... Yo no tengo dispassing por infusión divina, ¿vale? Todas, con cirugías y tal, podemos obtener un cierto dispassing. Habrá chicas que puedan tener más o menos. La mía no me lee. ¿A qué te refieres? ¿Qué me preguntaste, Blancelite? ¿Me puedes decir qué pasa si me arrepiento de ser trans? Vale, a ver. Yo creo que arrepentirte de ser trans no puedes. Porque yo creo que ser trans lo eres siempre, ¿no? Para mí ser trans es ese sentimiento de... Quiero ser una mujer. O quiero ser un hombre siendo una mujer. O quiero ser mujer siendo un hombre, ¿no? Bueno, para mí yo nunca he sido un hombre. ¿Me entendéis? Yo creo que es el sentimiento el ser trans. Quizás, si te arrepientes, es arrepentirte de haber transicionado. Eso sí que puede pasar. De hecho, me he tenido muchas chicas de Latinoamérica. Y me da mucho miedo a las chicas de Latinoamérica. Animaros a transicionar. Porque es que veo unas cosas que pasan allí que digo... Emigrad a España. O emigrad a Estados Unidos y empezar la transición ahí. Porque sí que en Latinoamérica, dependiendo del país, es muy heavy. Muy, muy heavy. Y claro, a muchas igual os estoy empujando a un abismo. Porque España no es México. España no es Bolivia. No es Perú. No es Ecuador, ¿sabes? Trans eres o no. Ni te arrepientes, ni conviertes. Claro, ser trans yo creo que es el sentimiento. ¿Vale? Entonces, de ser trans no te puedes arrepentir. Porque es que lo vas a hacer toda la vida. Igual te arrepientes de haber transicionado. Eso, ese concepto sí que lo entiendo. De hecho, yo tenía ese miedo. Cuando empiezas tu transición, es tu mayor miedo decir... Y si transiciono y no me quedo contenta con el resultado. Yo creo que el primer año de hormonas es tan malo por eso. Porque tienes esas dudas de... Uff, no voy a tener passing, no voy a tener passing. Y te pones a ver vídeos de otras chicas trans. Y empiezas a decir... Uff, es que ya en el mes dos tiene más passing que yo en el mes dos. Y no sé qué. Yo hacía eso también. Y es lógico. Quiero decir... Nos pasa a todas. Todas hemos pasado por la misma fase. Y esas cosas. Así que no desesperéis. Pequenas trans. Uff, es que ya en el... No sabes que las hormonas hacen diferentes efectos. O sea, anda Marco, por ejemplo. El androcure es la mejor como antiandrógeno. Claro, claro. Las hormonas... Hay que bloquear la testosterona. De hecho, yo creo que al principio de la transición, bloquear la testosterona es más importante que el propio estrógeno en sí. Sí, en Latinoamérica hay mucha homofobia y transfobia. Por eso las personas LGBT de todo el mundo debemos estar unidas contra la homofobia y transfobia. Exacto. Mira, yo cuando veo chicas trans en Twitter, intentando a la mínima arrastrar a otras chicas trans, porque en Twitter, como no seas vegana, comunista... Bueno, estoy sonando muy cuñada, la verdad. Quiero decir que ver a chicas trans arrastrando a otras chicas trans, esto sobre todo lo veo en Twitter, y intentando cancelar a otras chicas trans. Es en plan... Vamos a ver, amiguita, nena... Cuando una chica trans... Es decir, si las propias chicas trans no apoyan a las chicas trans a nosotras, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Es que, ¿quién ha dado la cara por nosotras a lo largo de la historia? Absolutamente nadie. De la comunidad LGBT somos las más discriminadas de lejos. Ya hay propias personas de la comunidad LGBT que nos dan la espalda. Si no nos tenemos a nosotras, ¿a quién narices vamos a tener? Pregunto yo. Y estás criticando a Jedet porque en una entrevista dijo una... Yo qué sé, patinó con las palabras. Yo qué sé qué dijo. Es que dejad de estaros entre chicas trans arrastrando. ¿No veis que os hacéis más daño como comunidad? Como comunidad os estáis haciendo más daño que bien. ¿Te gustaría salir en cine para adultos? No, Rafael. Este directo no es para que tú andes comentando estas cochinadas. Me gustaría tener mi expresión de género femenina y andrógina. Puedes tenerla. Muchas planteáis la transición como yo mañana ya me llamo Enriqueta y ya paso de ser Manuel a Manolita de la noche a la mañana y mañana me compro 20 vestidos y solo voy con vestidos rosas y con maquillaje y con rulos. No, tu transición la puedes plantear gradualmente. Dios, ¿cómo lo hice? Puedes estar tu primer año viviendo como un chico sin más, ¿sabes? Y tomas tus hormoncitas, vas más andrógino, tal. Tú, tómate tu transición. Hay mucha gente que me dice, ah, es que no quiero empezar las hormonas porque tengo miedo que me feminizen y la gente lo note. Y es en plan, tú puedes estar tomando hormonas dos años y que no se entere casi nadie de que eres trans. Igual a los dos años sí que se te dan cuenta. Pienso en ti cuando amo a mi mujer, Rafael, otra más y te bloqueo. Bueno, me voy a poner aquí a banear gente porque es que de verdad. Yo tengo aquí a señores. Madre mía, yo llevo siete años con ansiedad social y no salgo nunca de casa. No tengo amigos ni nada, es muy triste. Yo estuve así también. Yo fui hikikomori. Y es normal. Si es porque eres trans, porque creo que eres Camila que me habías dicho. Yo era hikikomori porque es en plan, no quiero vivir como hombre. O sea, es que mi vida es miserable. No odio mi cuerpo, odio mi aspecto. No quiero salir de casa. No quiero ni ir al supermercado, ¿sabes? ¿Has intentado salir con hombres trans? Si conociera alguno, pues igual intentaría, pero es que no conozco a ninguno. Conozco uno que fue conmigo a la carrera y fue novio de una amiga mía. Yo no sé si se puede decir que tengo amigos. Siendo adolescente no tienes amigos, yo creo. Es decir, yo cuando era adolescente no tenía amigos. En la adolescencia, o sea, no lo digo por ti, lo que quiero decir. En general, yo creo que hay dos tipos de adolescentes. Los que tienen amigos y los que no. Y la mayoría de adolescentes no tienen amigos. No tienes amigos de verdad, ¿sabes? Porque muchos amigos son gente del instituto, que los conoces de vista y punto. Y estás con ellos por no estar solo o sola en el patio de recreo y ya está. Twitter es la peor red social. Es donde más se fomenta el odio. Evítala, ya. Tenía tres. Haría mucho con ellos por la tarde, pero hace como dos años que no. Pero que uti eso pasa. Los amigos a esas edades vienen y van. Yo creo que los amigos más... Yo los amigos que más he conocido así y tal es la época universitaria. Veinte años y tal. Yo literal no tengo ni un amigo. Me paso el día drogada con antideversivos. Ya. Pero ¿y has transicionado, Camila? Repito para los que habéis llegado tarde al directo. Solo voy a responder preguntas de chicas trans. Los que comentéis cosas que no tengan nada que ver con el tema, os voy a ignorar. Y si sois muy pesados, os voy a silenciar. A veces siento que mis amigos no son mis amigos. Siento que ellos son los que me apartan y no yo. Es normal. Yo recuerdo... Mira. Mi primer grupo de amigos de mi vida fue en quinto o sexto de primaria. Fue de mis mejores grupos de amigos de toda mi vida. Recuerdo los cumpleaños de mis amigos de esa época. Todo. De hecho, hace poco quedé con uno de mis amigos de la infancia o del colegio. Llevábamos sin vernos dieciséis años, creo. Y estaba igual que siempre, Fran. Y fue mi mejor grupo de... De mis mejores grupos de amigos de toda mi vida. ¿Qué pasa? Luego me cambiaron de colegio porque mi padre se mudó a otra ciudad. Y en esa otra ciudad yo no me adapté nunca. Y yo no tenía amigos. Mientras vivía allí no tenía... Es que ni un solo amigo. Ninguno. Solo llegué a dos meses sin hormonas. Mía. Por mis padres. No lo soporto más y decidí parar. Ya. Es que... Es que los primeros años de transición hay que intentar ser fuertes y saber que es una mierda. O sea, es que los primeros años de hormonas son una puta mierda. Así de simple. Y es que no hay nada para edulcorarlo ni hacerlo menos puta mierda. ¿Sabes? Son una mierda y punto. Uno dice que el sincódome que me llamará con mi dead name. El otro estuvo un tipo sin hablarme y ahora dice que su gran evolución fue dejar de ser vi y volverse de derechas. Es que yo, mira, yo no volvería al instituto ni muerta. Ni muerta. Hay gente que dice... Ah, cómo he hecho de menos el instituto y no estar en la universidad. De verdad. Yo, vamos, me dicen, disculpe al instituto mañana. Yo no soy trans, pero me gusta mucho. Tiene que valor ser trans. ¿Cuánto tiempo dura un proceso hormonal? Toda la vida. Toda la vida. O sea, tú lo empiezas y no lo acabas. Nunca. O sea, una niña. Llamada Evelyn. Ella dijo que la vi. Después me enteré que esa niña es chismosa y le conté a todo el mundo sobre mi orientación sexual y mi identidad de género. Y mi pregunta es, ¿y qué más da tu orientación de género? Sé que duele que esas cosas las cuente porque van a ser crueles contigo. Pero tienes que aprender a aceptar. Tienes que sacaros la cabeza que ser trans. Porque a mí eso me costó mucho. Que ser trans, que ser gay, que ser lesbiana, que ser bisexual. Es que hay que tenerlo en la cabeza que eso es malo o es inferior. Tú tienes que convencerte de que eso no es puto así. Tú eres como el que en vez de ser diestro es zurdo. Pues ya está. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tú imaginas que te hacen bullying por ser zurdo? Pues muy bien. Pues vale. Pues eres tonto. O que te hacen bullying por tener los ojos verdes. Pues es lo mismo. Es una diferencia y punto. Bueno, soy catina pero quiero hacer mi transición en España. ¿Qué tan costoso podría ser? Yo todas las tierras trans de Latinoamérica os recomendaría emigrar a España. Para una persona inmigrante o una persona que no sea de aquí por ejemplo Nora, mi amiga Nora que la entrevisté el otro día en mi canal ella no tiene la nacionalidad española y creo que va a la seguridad social y con las hormonas. Yo a todas las chicas trans os recomiendo que emigréis a España. O a Estados Unidos. A ver, puestos a emigrar emigrad al país que es más rico económicamente que es Estados Unidos yo creo. No obstante no, 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 no me equivoco porque en Estados Unidos si vas a ser una persona de un perfil más bajo ¿no? de una minoría o no eres una persona que vayas a tener mucho dinero vale, sí os reventa más España os reventa más España honestamente. me molesto que las mujeres heterosexuales cis anden con chismes sobre las personas LGBT usualmente no les ponen frenos por privilegios que los hombres heterosexuales les dan a ver, yo creo que honestamente por lo que yo he visto yo vivo en una zona de España donde hay mucha gente de Latinoamérica muchísima y y sí que es verdad que el perfil de mujer que me mira con más envidia y que me mira mal en muchos casos son mujeres latinas porque yo creo que con las latinas ¿qué pasa? Latinoamérica al ser una región tan masista una mujer ¿cuál es el único valor que tiene? ser esposa y ser guapa punto si no tienes ninguna de esas dos para la sociedad no eres nada ¿qué pasa? ser guapa o no se nace entonces como que con la belleza hay mucha competitividad ¿no? mucha envidia porque una persona no puede ser guapa por arte de magia ¿sabes? tiene que nacer así y punto o hacerse cirugías entonces sí que noto que hay mucha mucho resquemor ¿sabes? muy no sé qué no sé pero bueno no lo veo solo con las latinas también lo veo con las chicas de aquí de España pero quiero decir muchas por envidia si tú ves que una mujer que es cis te envidia es una buena señal yo tengo un dicho que me he inventado yo porque yo soy una chica de sabiduría popular y es lo único mejor que el halago de un hombre es la crítica de otra mujer no quien usa ser trans no es fácil ya están poniendo regulaciones para personas trans ya es verdad España es mejor además España es habla español así que yo toda chica trans os animo a emigrar a España honestamente planificadlo seriamente porque vuestra vida va a ser mucho más fácil Camila eres de Florida porque creo que en Florida sí que es un ¿qué pasa Fisky? ¿qué pasa? el gran Fisky está un amigo mío en el chat las latinas tienen la feminidad que tú ni de cerca tendrás ¿te envidian? el machito salió mi y no no he dicho eso las latinas pues lo que tú dices son guapísimas hay latinas guapísimas las transexuales más guapas son las latinas a mi parecer sin ninguna duda la transexual a mi parecer más guapa de la historia es una mexicana que es Kim Kao a mi parecer pero de todas formas sí que en Latinoamérica hay muchísima competitividad con la belleza entre las mujeres y eso es así ¿cuántos mil gramos de Androcur tomó hasta el inicio? yo de Androcur tomaba dos pastillas al día tomaba dos al día y luego al hola Nora ¿qué tal? Nora si quieres luego métete al Discord y es que estoy respondiendo dudas trans por si quieres estar yo de Androcur creo que el primer año o los dos primeras en los primeros años tomaba dos pastillas de Androcur al día soy latino y te doy la razón de hecho las mujeres cis de mi país también me envidian y sienten mi feminidad claro porque además sobre todo en la mente de las mujeres machistas una mujer trans es lo siguiente y es un hombre o sea en su mente un hombre disfrazado de mujer es más femenino que yo claro eso en su ecuación mental es muy no me extraña que les dé envidia ¿sabes? en esa ecuación mental no digo que sea así aunque estoy un poco borracha pero mejor así no estoy nerviosa pero ¿qué pasó Nora? ¿beviste o qué? en esa ecuación o va es mi directo con más gente para mí la más bonita es Victoria Volkova bueno a mí Victoria Volkova es probablemente mi mayor inspiración para mi canal probablemente no lo es creo que Victoria Volkova yo recuerdo estar en 2013 viendo vídeos de ella en verano de 2013 que es cuando yo me empecé a plantear lo de la transición con 17 años así que las chicas trans de países nórdicos suelen tener mucho cis-passing mira Emma Ellingsen no es que tengan tanto cis-passing que lo tienen sino que empiezan a transicionar muy temprano las chicas trans de Europa como que este tema está mucho más superado en Europa y transicionan mucho antes ¿qué pasa? si una chica trans del norte de Europa transiciona a la edad a la que transicione yo yo creo que tenemos más passing las españolas italianas porque somos más bajitas yo mi personal pero una nórdica son mucho más altas y los nórdicos yo yo he estado liada con nórdicos y los he visto sin ropa ¿vale? y recuerda una vez que me estaba duchando con uno y tenía pero una especie de complexión física rarísima tenía como el pecho aquí como un músculo y el tío lo hacía como ejercicio tenía una complexión física pero tan fuerte o sea veías que él era fuerte pero de forma natural ¿sabes? como si fuera un nórdico de un videojuego y yo flipaba porque mi complexión al lado de él era pero las nórdicas son muy femeninas de cara de hecho los hombres nórdicos hay muchos que tienen el pelo largo y parecen mujeres tienen la cara muy femenina pero los hombres allí son muy altos y muy fuertes entonces eso puede jugar en su contra yo creo que la mejor la raza bueno raza digamos nacionalidad digamos con mejor passing me atrevería a decir que es las asiáticas o las transasiáticas bueno allí en Tailandia y todo esto lo que ves allí es que ves unas niñas de una complexión física tan pequeña tan chiquitina y además como que sus rasgos son muy finos no son duros después yo creo que las trans más guapas son las latinas de lejos brasileñas mexicanas venezolanas colombianas esas es una locura yo creo que son que una trans muy guapa latina gana una trans muy guapa asiática pero de base las chicas asiáticas tienen mayor passing de base y yo creo que la gente del sur de Europa también tiene mucho passing y las negras también las negras también las mujeres de raza negra tienen muchísimo passing mirad a RuPaul es del RuPaul Drag Race que no es trans siquiera mirad a RuPaul que ni siquiera es trans y se pone una peluca y es una tía bueno una duda ¿cómo se te considera ella o ella? ¿te hiciste la cirugía de reasignación? si mi acuerzo de estatura un metro ochenta y tres te arrendas como Disneyland de mujeres trans a ver es que las mujeres trans no es un objeto como para verlas así cuando mi novia empezó a hormonar se vio que le faltaba el aire así que dejó la terapia mi novia es filipina que le faltaba el aire wow eso igual es de algo del corazón disculpe la pregunta pero añadiendo a tu belleza se me hace difícil imaginar que tengas algún complejo respecto a tu transsexualidad mi mayor complejo es mi cara mi cara tengo un complejo muy muy grande con ella tengo mucha dismorfia con mi cara con cómo se ve mi cara de hecho cuando me entrevistaron para un programa de televisión hace 2022 va a ser dos años pronto recuerdo que me vi porque además había engordado mucho y cuando me vi en el programa me eché a llorar literalmente me eché a llorar porque me vi feísima estás operada sí, claro estoy operada del pecho de la cara y de resignación mira tengo que meter la progesterona pero me da pereza ¿cómo te pones la progesterona Nora? inyectada porque yo sí hay que inyectar bueno yo paso paso a mí inyectarme me da un miedo de meterme ahí aire o algo recuerdo que mi madre después de la operación de resignación me tenía que inyectar epinefrina creo que era y bueno era una aventura el que ella me tuviera que inyectar eso era una aventura porque ella le daba miedo a mí me daba miedo bueno los suecos andan en torno al 1,80 2 metros sí de hecho yo creo que las generaciones más jóvenes de ahora yo creo que la media no es 1,80 yo creo que lo normal allí es medir 1,80 y largo 1,90 entre chicos muy jóvenes pero son muy fríos totalmente son muy fríos pero muy fríos y yo creo que son tan fríos porque las chicas son aún más frías que ellos ¿qué otros canales trans conoces? muchos muchísimos yo tuve una época había una youtuber trans que esto lo hablo con Marti porque Marti también veía vídeos de ella y la verdad es que junto con Victoria Volcova es la trans que más me inspiró era una señora que se llama Marta Corrales y que era súper informativa o sea hacía vídeos sobre un mes en hormonas dos meses tres meses cuatro meses cinco meses y vas viendo su transición y no sé me inspiró mucho Marta la verdad ¿te sentiste un poco incómoda cuando tus amigas o amigos te preguntaron que eres trans? no la gente no pregunta eso o sea aunque se lo imaginen no te voy a decir eres trans ¿sabes? let's talk English no, sorry ¿te sentiste un poco incómoda cuando tus amigas o amigos te preguntaron que eres trans? no me gusta que los hombres sean fríos y serios ¿puedo lidiar con eso? a mí no a mí no me gusta nada de hecho es que a mí eso me espanta yo quiero de hecho a mí hasta me gusta ser tóxica ¿sabes? me gusta ser un poco latina y me gusta no sé a veces me gusta discutir ¿sabes? yo una persona con la que porque esto con los guiris no se puede hacer tú a los guiris no los puedes confrontar porque los espantas te hacen ghosting tú no puedes irle a un guiris y decirle pero ¿y esto? ¿de qué vas? ¿sabes? y yo quiero una persona con la que puedas discutir que lo puedes decir mira, esto no me parece bien y no quiero que lo hagas y que él lo pueda hacer contigo ¿sabes? porque yo creo que es lo más sano ¿tienes pareja? ¿no? pero no entiendo español pero tú eres solo una y hay otras como 40 personas en el live stream ¿de dónde eres? de España uno de mis tres amigos me dijo que para él sería muy incómodo llamarme Julia me sigue llamando con mi death name pues dile como no me sigas llamando como no me llames Julia te voy a bloquear y pum va y lo bloqueas y ya está hola mía ¿en cuánto te dio el resultado la testosterona en los primeros 4 meses en hormonas? pero ¿cómo me va a dar a mí el resultado la testosterona si yo no me pongo testosterona? ¿qué opinas la chica trans que hizo un vídeo desahogándose por ser rechazada? pues que yo he vivido eso 500 veces y que la entiendo así de simple es complicado en la misma sociedad en la que vive una como mujer trans sí las latinas son muy tóxicas y les encanta discutir por cualquier cosa a mí también yo soy latina en ese aspecto y si no que os lo diga mis amigas yo soy como yo soy como un gato ¿sabes? muy mimoso pero cuando no estoy modo muy mimoso y me enfadas yo te voy a dañar lo siento mucho porque me enfado mi voz blanca no volverá la mía se fue recuerdo cuando yo perdí mi voz de niño y me di cuenta cantando una canción de Abril Lavín en la que solía poder cantar la nota más alta de la canción y cantándola no daba y me quedé en plan ya llegó el día me acuerdo del día además para el gringo de aquí eres latina no, ella se refiere a tus niveles de testosterona ¿cuánto te dio los cuatro meses de hormonación? no me acuerdo tendría que mirar el análisis pero yo recuerdo que el climen lo absorbía fatal por no decir que ni lo absorbía llegaba a tomar creo que 11 pastillas de climen al día y el androcur era machetazo o sea me tomaba el androcur y tenía la testosterona a cero o a seis el androcur sí que era potente potente amo a los hombres que se visten de negro altos si dices que no te gustan los hombres altos mientes pero si recuerdo que alguien me preguntó si haría fotos más 18 como una mujer trans y no le contesté no hagáis esas cosas intentad evitar hacer las cosas más 18 porque luego eso te puede perseguir para siempre encontrar pareja tras haber hecho eso es más complicado no sé yo no haría esas cosas tema más 18 lo que quiere decir es que si la testosterona estaba ya baja a los cuatro meses yo creo que sí sí yo creo que sí yo creo que al segundo mes ya estaba baja tanto que acendió para que mi profe de canto me diga que mejor me ponga a cantar con las chicas anda a mí el androcus me ha cambiado la voz ¿tú crees que te he tomado androcus y te crece la teta? le ha crecido la teta a dos veces ¿usas algún truco para ver la voz más femenina? sí la verdad es que sí cuando cuando estoy hablando con vosotros en directo o cuando hago vídeos yo hablo con mi voz yo sí que es verdad que tengo dos voces una es mi voz normal que es esta con la que hablo con mis amigas y luego cuando sí que es verdad que cuando estoy en un ambiente así más serio de gente que no me conoce estoy en clase estoy con chicos pues sí que dulcifico un poco la voz para que podáis ver cómo dulcifico o sea qué voz pongo ir a mi primer vídeo de mi canal y esa es la voz que yo suelo poner cuando estoy con un chico con el que quiero causar buena impresión esa es la voz que suelo poner ¿qué pasa? la tengo que forzar tanto que digo mira que os den ¿sabes? no voy a estar forzando la voz yo para gente que no quiero nada de ella ¿sabes? no sé si me explico para mí tu voz es femenina gracias Lutti ¿por qué el androcur te quita la testosterona de raíz? porque es su función o sea el androcur es un bloqueador de testosterona y es muy potente es una pastilla potente yo creo que el androcur se usa se usaba para pacientes de cáncer de próstata y por eso es una medicina tan ¿sabes? que se nota que es potente porque toda la medicación que tomamos aquí en España por la seguridad social las chicas trans son medicaciones para otras cosas no son para chicas trans en específico mientras que en Estados Unidos creo que si transicionas sí que te dan inyecciones estrógeno que son para chicas transsexuales solo tienes la voz de señora sí de hecho el otro día llamé a una clínica porque me inyecté ácido hialurónico y me quedé muy descontenta con cómo me quedó en las ojeras y llamé para que me hiciera una revisión y viera si me habían hecho mala praxis o esas cosas y y la chica me dijo por la chica que me atendió tú eres una mujer de una edad ya como yo no sé qué y yo dije no tengo 27 años y me dice ah bueno es que por tu voz pensé que eras una señora mayor y yo bueno por lo menos pensaste que eras una señora me alegro yo tengo mi voz cómoda que según mis amigos son andrógina entre hombre y mujer mi voz tú tienes la voz de chica Clouty que pasó con el tema que me metí con él que se picó y y me dio fama y estoy esperando a que se pique de nuevo para que me dé más aún y monetizar a sus ratas yo tengo voz de niño rata Nora que vas a tener tú voz de niño rata voz de niño rata la tengo yo cuando intento poner voz de chica no yo cuando intento poner voz de chica o sea me doy cuenta de que pongo voz de hombre muy gay como que digo las s es muy como que hablo muy así sobre todo al principio de mi transición que hacía mucho eso al chile yo les digo que no fija la voz pues total es parte de su personalidad claro ahorita estás así natural sin maquillaje sí que llevo maquillaje llevo base y un poco de colorete pero bueno yo nunca uso mucho maquillaje un eyeliner un poco de base y un poco de colorete máximo el acetato de medroxiprogesterona es un antiandrógeno bueno y muy efectivo yo sé como estoy reasignada ya no tomo bloqueadores tu voz es grave pero tus manos son muy finitas gracias mis manos yo tengo los dedos muy largos vale y recuerdo tocar el piano y que mis dedos eran demasiado largos y además son como largos pero no son no son ágiles sabes y como que al tocar el piano recuerdo que había notas que se me pasaban de largo los dedos mira enciendo el pc y me meto a discord como quieras mira estabas lejos de casa cuando estabas depresión o estabas con tu familia mi familia yo creo que yo y tener depresión va de la mano o sea mi familia siempre lo ha sabido mis padres son gente son gente muy de que sabes no se preocupan si te ven rara dicen no sé decían pues ella es así punto sabes no no le daban mayor importancia decía Oscar Wilde que hablen mal de uno es espantoso pero hay algo peor que no hablen opino lo mismo opino lo mismo que se siente después de la operación de resignación sorprendentemente yo creí que se iba a ver se iba a sentir muy distinto pero no se siente como tener un pitito muy 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 chiquito pero no se siente como no tener pitito se siente como tener uno muy 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 chiquito yo simplemente me puse pinta labios y me puse pinta las uñas me encontré con un amigo y me puse nerviosa mmm cruti seguro que estabas divina así que seguro que estabas más divina que sin él así que tú lleva el mundo por montera mi pequeña me encantan tus quejas por dios mira a mi ahora me gustan mucho mis cejas pero antes las odiaba pensaba que se sentían muy masculinas pero ahora ahora me gustan ya estuviste SRS si no hablo tan bien las palabras y se me traba la lengua me pasa también me pasa de hecho a mi me recomendó una dentista ir a un logopeda siempre comes en tus vivos estás delgadita bueno que estoy delgadita que engordé estas navidades creo que peso 84 kilos ahora mismo claro a ser tan alta no se nota pero bueno yo no soy de comer mucho yo lo que como es mucho azúcar pero no no como mucho como yo ya tengo un pituito muy chiquito si me espero me sentiré igual si eso si ahora siento mucha menos disforia estando sin ropa muchísima menos ¿a qué edad tuviste tu primer novio? con 22 21 con 21 21 22 23 y luego no tuve más novios tuve así como principio de novios y tal pero no no fructífero yo tampoco yo tampoco lo busco muy activamente honestamente yo ahora mira digo prefiero estar sola que estar con un tío porque estoy desesperada ¿sabes? me encanta tu forma de la cara sea muy femenina y bonita gracias Katie muchas gracias 84 kilos midiendo ¿cuánto? el azúcar engorda mucho aunque parece que se come poco sí sí totalmente es toda la razón mido 1,83 ya estoy en discord te llamo ahora un segundito Nora ¿cómo se siente tener tu primer beso mía? bueno mi primer beso mi primer beso fue muy cringe es algo que no cuento mucho pero a mí mi primer beso me dio mucho asco y fue lo siguiente y es que mi primer beso fue con yo teniendo unos 10 años con un chico de unos 15 es que no quiero que haya nadie de mi familia viendo esto con un chico de unos 15 y como que él me dijo ¿alguna vez te has besado? no sé qué y yo no tal y nos besamos con lengua y me dio tanto asco pero tanto asco es que yo era muy pequeña en aquel momento y luego mi siguiente fue con mi novio de los 23 años y y bien de verdad se siente la operación así pedí una nueva experiencia pero pienso que tampoco hay que esperar mucho de la operación y me imagino que sí me daría una comodidad genial sí la verdad es que me ha quitado mucha disforia la cirugía es dolorosa es un coñazo dilatarse y todas esas mierdas pero bueno está bien el resultado está bien al menos tu primera vez no fue con tu prima bueno yo creo que todo el mundo tiene primeras experiencias malas con esto el que no las tiene pues es raro es un caso de un millón pero bueno cuál es la perspectiva tu perspectiva de vida según desde tu punto de vista trans cómo te ha tratado el tiempo hasta este punto soy mucho más feliz y veo la vida de otra forma cómo comienzo mi transición quiero ser chico sencillamente yo os recomiendo que os lo contéis a vuestros padres y que empecéis a ir al médico como hizo Nora Nora dijo por mis dos ovarios que yo voy a hacer esto con padres musulmanes fue al médico y dijo una aquí de hormonas y se abuso y se las tomó a escondidas y se puso con las Monster High a esconderlo ahí qué reina y así tiene el cispasin que tiene con esa valentía que ahora es una que es una mía califa de la vida ¿aceptas mi Instagram? mi Instagram no es privado es cierto que son muy caras las transiciones sí valen dinero tienes que pagar las hormonas tienes que pagar médicos tienes que pagar no es que te diga un médico ponga aquí 100.000 euros pero a la larga si sumas todo lo que has gastado pues sí que vale dinero Aníbal te estoy diciendo mi Instagram no es privado no puedes seguir que no te tengo que aceptar porque no es privado chao reina pequeña ¿has visto la serie pose? no no veo series habré visto dos series de mi vida yo me crearé una cuenta nueva sí Clouty adelante no te preocupes yo creo que es lo mejor que es empezar tú a llevar tu transición como quieras mira tú a tu edad llevas mejor tu transición y te aceptas más a ti misma con ello que yo a tu edad no saludas no esto es un consultorio para chicas trans no para señores un segundito tengo que mirar una cosa no Just can't tell me that you can't love without me, baby. Juan, te voy a silenciar, como sigues hablando. Esto es un consultorio para chicas trans, no para señores. ¿Harán la resignación de sexo en el Klairs? Sí, con la pistola de los pendientes te hacen en el pitito. Y te lo cosen, cogen un hacha y te hacen raca. Orinas de pie o sentada. Sentada. Consejo, pues tengo 16. Y es que el problema cuando era trans a corta edad es tu vida social. Haz eso de tenedos cuentas en donde te muestras siendo trans, usa otro nombre y apodo, y la otra no subas nada. Sí, o sea, llevad vuestra transición. Sencillamente vosotros tenéis que, o vosotras, tenéis que aceptar en vuestra cabecita trans, en esa pequeña cabecita trans. Os tenéis que meter. Ser trans no es malo. Yo he nacido así. Aunque me jude, no es mi culpa. Y tengo derecho a ser feliz. Y yo no le hago daño a nadie siendo trans. Y empiezo a llevar tu transición, bueno, pues como tú veas. O sea, igual se lo cuentas a tu madre, luego a tu padre, o no. Tú, como tú lo vayas viendo. Yo me voy a sentar desde segunda y primaria. Jova, Cruti. Qué trans. Qué pequeña trans. Voy a meter a Nora en el directo, en el consultorio. ¿Me oís bien, no? ¿Dónde está esta travelita? ¿Dónde está esta travelita? Yo me voy haciendo el pino. Qué travelita. Hola, travelita. Espera, que me voy a cambiar los cascos porque me está sonando. Un segundo. Voz y vídeo, auriculares y... ¿Me oyes, travelita? Sí, te oigo. Dios a trans, te no sé. Si quieres poner cámara, te pongo, ¿eh? No sé. Un momento. Como tú quieras. Tu operación de residencia, te la hiciste en España. Victoria Volkova la hizo en Tailandia. Y si tuviera un trato muy amable, yo no iría a Tailandia a operarme. Pero bueno, siendo de México, sí. Porque en... Sí, la verdad es que siendo de México lo entiendo. Porque dudo que en Latinoamérica haya gente muy puntera en este tema. No sé, yo creo que la resignación de sexo solo me la haría. Porque yo me la hice con dudas, ¿eh? Yo me la hice por... Me lo paga la seguridad social, me están llamando, tal... Y... Es algo que me quito de encima. Pero... ¿Es Marti o Mía? Es Nora. Y la resignación yo me la hice con un poco de dudas. Y aunque no me arrepiento, porque me gusta el resultado, el camino para hacerla es muy duro. Porque es una cirugía muy dura. Y yo creo que hay que hacerla con muchas ganas. Por ejemplo, yo la feminización facial la hice con muchísimas ganas. Yo me quiero hacer la feminización facial para dejar de tener cara de Wendy Guevara. Tía, pues... Para nada, ¿eh? Yo si fuera tú no me la haría. Como mucho... Porque a todas las chicas trans nos falla esto, ¿no? En mayor o menor medida. Que es lo de la frente y la cuenca de los ojos. Como mucho, yo si fuera tú me haría eso nada más. Porque además... Yo me haría la rinoplastia, eso sí. Que tengo una nariz muy patistánica. Pues la rino y la frente. Yo si fuera tú no me haría absolutamente nada más. Porque además, todo lo que te hagas va a ser despegar el músculo del hueso. O despegar piel del músculo. Y eso, vas a envejecer fatal. Una vez te hagas eso. Yo mirad como aquí... Tengo como caído, ¿sabes? Bueno, cuando envejezca le pongo celo. Nora, ¿tú sabes que los cárteles escondían su coca en cartuchos lanés? Ah, los cárteles. Nora ahí aprendiendo de los cárteles latinoamericanos. ¿Es una operación de riesgo debido a la asignación de género? No. Salvo que vayas a hacértela, ¿sabes? A, yo qué sé, a Honduras. A una gasolinera. En ese caso, sí. Es que me estaba viendo una serie que se llamaba Bestias de Azul. Y había un personaje trans. Y de repente, de un capítulo a otro, se murió. Porque se la hizo en Casa Blanca, la resignación de sexo. ¿Cómo en Casa Blanca? ¿En la Casa Blanca o en Casa Blanca? Es que trata de las trans en los años... No sé. No sé, de hace mucho tiempo. Lo tienes que ver, está guay. Es que la chica danesa está basada en una persona que murió porque un médico matasanos le intentó hacer un trasplante de útero. Sí, es duro. Pero en verdad lo consiguieron. Pero se murió la tía por condiciones higiénicas o no sé qué. ¿En serio? Luego, sí. Pero es en plan... Es que ponerte un útero, te tienes que poner un útero, unos ovarios. Los ovarios son de otra mujer. Así que dudo que esos ovarios cuenten como tu material genético. Lo que salga de ahí. Luego, las caderas las vas a tener más estrechas. Así que el parto va a ser horrible. Te van a tener que hacer casi seguro cesárea. O sea, yo creo que eso es una sangría. Para que al final el hijo ni siquiera sea tuyo. Porque los ovarios son de otra mujer. A eso la adopto, la verdad. Esa película es la estrella de la primera mujer trans. Bueno, para eso no tengo hijos. Ya, sí, me gusta. En Rusia querían trasplatar una cabeza o otro cuerpo. Eso se hizo con animales. De hecho, en Rusia yo creo que se consiguieron mantener la cabeza de un perro viva un día entero. Las cucarachas son capaces de mantenerse vivas sin cabeza o algo así. Qué asco. ¿En qué? Que las cucarachas son capaces de mantenerse vivas sin cabeza o algo así. Qué asco. Es que las cucarachas, madre mía. Lo aguantan todo, ¿eh? J.K. Rowling, si le cortas la cabeza, vive una semana. Yo creo que ella es como Velvet del LoL, que su cabeza no es su cabeza real. Ella es una alienígena y es como una cabeza de mentira. Y ella en realidad es un monstruo. Pero, verdad. Joba, este directo, creo que es mi directo con más gente. Hola y... ¿Visteis la canción hasta de Jack Harlow que va sobre Dua Lipa? Mira, una pregunta. ¿Se puede transicionar siendo menor de edad? Sí. Preguntarle a Nora. Que Nora lo hizo siendo menor de edad. A ver, Nora, orientales ahí. ¿Cómo hiciste tú para transicionar siendo menor de edad? Sí. Que saliese la ley trans, que la gente decía esta de... Ay, se van a hacer todos los menores trans. Mentira. Enseguida estaba esa ley desde antes, perdón a lo que te digo. Y yo lo pude hacer a los 16 años. Y pues yo lo que hacía era... Pues me iba a la farmacia. En plan, me lo dieron con 16 años. Las hormonas. Me fui al médico de cabecera. Luego me derivaron al endocrino. Me dijeron que si quería ir al psicólogo. Y yo dije, no por. Y no fui. Y... ¡Qué gañana, tía! ¿Qué? ¡Qué gañana! Tú, sin psicólogo ni nada. Tú dijiste, unas hormonitas. Además, qué espabilada, porque yo con 16 años no sabía ni ir sola a cortarme el pelo. Y tú vas... Y pues me dieron las hormonas y pues yo lo que hacía era guardarlas en mi cajita de la Wii de Monster High. Del juego New World at School o algo así se llamaba de la Monster High. Y me lo pilló mi madre. Pero yo lo que le dije a mi madre era que mi amiga tiene una enfermedad y que me la había dado. Y luego me las pilló otra vez y dije, bueno, mamá, me estoy hormonando. ¿Y ella qué te dijo cuando le hiciste eso? Y ella... ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Y yo, vale, vale, no me hormono otra vez. No, tranqui. Sigo hormonándome, por cierto. Y claro, cuando te hormonaste con 16 años, los cambios eran tremendos, ¿no? Porque a esa edad hormonarte... No empezaste a notar los cambios. ¿Y tú qué tomabas cuando empecé a la transición? ¿Climen? ¿Qué tomabas? Yo tomaba. Y al principio tomaba Duofem, al principio. Y luego me pasé al Progilutón. Mejito siendo menor de edad, necesitas el premiso de tus padres. Ya, estamos hablando de España. Y luego me hicieron el Progilutón. No, Progilutón no. No, sí. Luego me dieron el Progilutón y me dieron la Progesterone. Que me la tengo que meter religiosamente todos los días por el orificio anal. Así es. Me dice Juan Pablo Ferrero. ¿Cómo hiciste para que te creciera el cabello? ¿No cortándomelo? ¿Cómo no? Hola, guapa. ¿Cómo se puede hablar contigo? Soy de Murcia. No se puede hablar conmigo. Juan Valverde. Contrata un doctor privado de mucha confianza. Ya, pero siendo menor, un doctor privado te atiende. Yo creo que no, ¿eh? Tú paga el doctor y ya está. Verás cómo te atienden. A lo que no hay quien viva. Que vaya una amiga vestida de tu madre. ¿Puedes hablar de cómo trataste el vello facial y la cicatriz en el cuero cabelludo? El vello facial con láser y la cicatriz aún la tengo un poquito, pero bueno, a mí me da igual. Yo es que antes, cuando estaba iniciando mi transición, me daba mucha vergüenza mi careto. Entonces, pues, utilizaba siempre la mascarilla, en plan, y yo luego que quitar las mascarillas las seguí utilizando. Y, pues, la profesora se creía que yo utilizaba mascarilla porque tenía barba. Cuando no era así. ¿Te dijo eso? Sí, sí. ¿Te puso la mascarilla porque tienes barba? ¡Qué cerda! Y yo digo, es que tengo una cara muy fea, señora. Entonces, pues, me pongo la mascarilla y ya. Bueno, ok. ¡Qué estúpida, tía! No, bueno, una vez me tocó las tetas esa señora. Dross confesó que su sexualidad es diversa. A ver, Dross es el típico bisexual reprimido, que es un reprimido asqueroso, que no se acepta a sí mismo, y que quiere que los demás sean tan reprimidos como él, y por eso tiene la cruzada que tiene con la comunidad LGBT, porque no se acepta a sí mismo. Yo lo decía antes, claro, los hombres bisexuales me... ¿El qué, el qué? A mí los hombres bisexuales me... ...holestamente. Los hombres bisexuales, yo por lo que he visto, son de la comunidad LGBT, siendo la letra más privilegiada de la comunidad LGBT, porque es así. Son los más acomplejados de lejos, pero de lejos de toda la comunidad LGBT. Porque, ¿qué pasa? Son hombres que tienen cis, hetero, passing. Tienen passing como hombres cis, hetero. Entonces, claro, yo se los hago con mujeres y yo ya no soy un maricón a los ojos de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Son los más acomplejados porque han crecido socializados como hombres heterosexuales. Entonces, claro, tienen ese rechazo hacia las personas LGBT que tienen todos los hombres heterosexuales inculcado en el cerebro. Luego, las mujeres bisexuales son súper distintas. En plan, como que los hombres bisexuales son gilipollas la mayoría, pero las mujeres bisexuales son como que súper buena onda siempre. No sé. Al menos en los casos que yo he conocido. Yo, casi todas mis amigas son bisexuales. Pero amigos sexuales no tengo ninguno. Me dice, entonces, ¿por qué le faltas el respeto a alguien diciendo cosas como esas? Tal vez solo tiene curiosidad. Yo también soy trans. Michelle, ¿a qué te refieres? ¿Para qué te burlas de las personas trans? No sé de qué me estás hablando, Michelle. Del que me preguntó cómo hice para que me creciera el pelo. Era un señor preguntándome. Que se me va a jugar un bautista, no sé qué. Y que llevaba todo el tiempo a decirme, ¿cómo te puedo conocer? ¿Cómo te puedo conocer? Y seguramente hizo esa pregunta para que yo le responda algo. Porque no sabe ni qué preguntar. Pues incluso tenía una multi-cuenta en donde comparte gustos furros. Bueno, ya. Pero la gente... Hostia, Dross es furro. Dross es furro. Será de todo, yo creo. Será de todo. Y Dross es el típico caso que yo he visto miles de hombre bisexual reprimido. Y que no se acepta a sí mismo. Y quiere que los demás tampoco se acepten a sí mismo. Rollo, ser LGBT no es normal. Llévalo en tu intimidad. Porque yo lo llevo a mi intimidad. Y si yo me avergüenzo de ello, tú no tienes derecho a llevarlo con orgullo. ¿Sabes? No estoy hablando contigo, mía. Estoy hablando con Cluti. Ah. Bueno, no creo que Cluti dijera nada con mala intención. Hola, mía. Me ha preguntado. Te hiciste la armonización facial. Y das feminización facial. Esto lo digo siempre y lo voy a decir siempre. No me han pagado, así que no lo voy a decir. Porque yo no le hago promoción a nadie sin que me pague. Vamos. A mí como no me han pagado, pues yo no voy a decir dónde fue. A lo mejor me hago la clínica. La clínica de la que se dio a Milán. ¿Selena Milán? ¿Selena Milán dónde se la hizo? Lo digo. En la clínica. En Madrid. Se las hizo a ella. Ah, yo creí que Selena Milán no se había hecho nada. Porque yo pensaba que ella transicionó muy jovencita. No. Se ha pinchado. En plan Botox y eso. Bueno, fillers. Y se ha puesto tetas. Que hizo un vídeo de eso. Pero ya lo confesó. Ya dejó de ser reprimido, ¿no? No. Cuando tú tienes ese odio hacia la comunidad LGBT. Pues porque sigues siendo un reprimido. Y porque sigues pensando que es el LGBT. Es malo o inferior. Así de simple. Yo antes. No sé siquiera la mojota. Mírame ahora. Tía, ¿sabes qué? Tía, ¿sabes qué? El otro día estaba viendo Kung Fu Panda. Y me di cuenta de que había un personaje trans. En plan, había como que un pato o no sé qué. Recuerda que los gran son. ¡Caya, Ramón! Había como que un pato o no sé qué. Y pues el pato como que tenía voz masculina. Y se había asustado. Y de repente había soltado como que huevos. Y yo tipo. Ah, bueno. No será Dreamworks. Primero con Doris. Y luego con el pato. No será Dreamworks. No sé. El mejor incluyendo personajes. ¿No va a salir Kung Fu Panda 5? ¿Una cosa así? Sí, va a salir Kung Fu Panda. A mí me gusta Kung Fu Panda mucho. A mí me encantaba el pago real ese que quería acabar con el Kung Fu. Me pareció que su diseño era súper cool. Concluyendo. Ah, el pato. No, el pato no. Perdón. La piña colada ahí sigue aún. En mi canal ha pegado un boom de visitas. O sea, este mes he tenido dos millones de visitas. Mira, vamos a ver todas juntas aquí las estadísticas de mi canal. Aquí se va a ver la verdad. Por cierto, tía, he hecho una amiga trans. ¿Y qué tal? ¿Qué? ¿Y qué tal con tu pequeña tranny? Es que sabes qué? Es que ayer dije, no, antes de ayer, dije, porque pensé en ti. Porque una vez dijiste que tú tenías Grindr o algo así. Ah, sí. Que se podía filtrar como que a trans en categorías o algo así, no sé. Y yo dije, ¿qué pasaría si me instaló Grindr y filtro en plan chicas trans y les digo que hacerme amiga de ellas? Y pues lo hice y pues ayer quedé con ella. Y todo bien, estuvimos hablando muchísimo. Joda. ¿Y qué edad tiene? Vale, vamos a ver mis estadístiquitas. Vale, he tenido en las últimas 48 horas 265.000 visitas. Un millón ochocientas mil visualizaciones. Ingresos. Este último mes he ganado 100 dólares. Vale, casi todas mis visitas son de Shorts. Un comentario. Sigan comentando que es casi mi apactura. Claro. Mi audiencia. A ver, aquí, el muro de la vergüenza. Lo que ve tu audiencia. Bad Bunny. ADL. Aquí. Porcentaje de mi audiencia ha suscrito. Un 13. No ha suscrito un 86. Porcentaje, aquí el dato aplastante. Por sexo. Un 90% son hombres. Un 10% son mujeres. Que ha subido mucho, ¿eh? Hubo una época que era igual 99 o 98. Las edades. Bueno. Las franjas de edad que más me ven son de entre 35 y 54 años. Me ve más gente de entre 55 y 64 años. Que de entre 18 y 24. Y me ven más personas de más de 65 años que menores de edad. La mayoría de gente que me ve es de México, de España y de Estados Unidos. Argentina, de Chile. A ver qué países me ven. Cuba, Canadá, Alemania, Reino Unido, Turquía. En agosto cobre 150 dólares. En agosto cobre 150 dólares. Ha subido mucho. Este short es el que más dinero me da. El de nada ha cambiado. La mayoría de mis ingresos vienen de Feed the Shorts. Aunque los vídeos también me dan algo. La verdad. Investigación. Esto me puede gustar. Trans Makeup Tutorial. Trans TikTok. Ahora vamos a ver contenido. Quiero ver esta. Tiempo de visualización. Suscriptores. Aquí había una cosa que era... ¿Dónde está? Esta me aburría. Aquí. Vídeos que van a estar aumentando a tu audiencia. Bajo, bajo, bajo. Muy bajos. Canal es que ve tu audiencia. Yadiel Yazaez Pérez. ¿Quién coño es esto? Un tío que sube vídeos virales. Dani, no sé qué tatú. Mira, podría hablar con alguno de estos para colaborar. Ya que... México primero. Qué ironía, ¿eh? Que partidos de derecha sean de México, sea lo que más me ve. Idiomas de subtítulos principales. Es indonesio. ¿Qué diferencia nota este trato social tras tu transición? ¿Te tratan mejor o peor que antes? Muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor. O sea, es que la vida antes era una mierda. Así que es así como se ve una página con gráficos y mi página muerta. La mía estuvo muerta en su día también, ¿eh? ¿Puedes colaborar con Seldión de B? ¿Cuánto te costó la feminización facial? No, no quiero hablar de este tema. Porque voy a estar haciendo indirectamente promoción. Entonces, no, no. Si no me han pagado, no voy a hablar de ese tema. Lo siento mucho. Amo a Seldión de B. No sé quién es esa persona. El cambio de sexo en un trans no es fácil. Para eso se requiere que estén seguros. Además, siempre habrá un fetichista que prefiera estar con la trans. Yo con un fetichista no quiero estar, la verdad. Vídeos... Anda. Momentos claves de retención de audiencia. Por encima de las introducciones habituales. Entrevista a Luis Agarrido. El 96% ven... El primer 30 segundos. Fíjate tú, ¿eh? A ver aquí, ¿qué momentos los más vistos de Luis Agarrido? Ojo, que está mi vídeo en la quinta posición. Ojo. O la sexta, no sé. Sí, sí, sí. Deboré. Y los que menos ve la gente es... Una cover. Jugando con Oliver. Esto que la gente entra aquí y ve que está en inglés, entonces no lo ve. Eurovisión. ¿Y El Salvador y Fija los Derechos Humanos? A la calle había un parque, una carretera y pasaron dos policías montados en caballo. Y cuando me quedé mirándolos, a mí me impactó. Y desde entonces, no me preguntes por qué, yo quería ser policía. Ah. Pero en aquellos tiempos... Es que es lo más visto. No existía un hombre de policía, ni colectivo, ni militares. Es de los momentos más vistos de Luis Agarrido. A ver la intro con Luis Agarrido. Bienvenidos a Me toca hablar a mí. Tenías que haber puesto en la intro a Luis Agarrido. A Luis Agarrido gritando me toca hablar a mí. ¿Qué? 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 Espera que lo pausa. En este programa quería un poco... Ode hermano, que tengo roto el puto. La trayectoria, el pasado de Luis Agarrido. Ay, de verdad. Nada en el tintero. Tengo roto el rato. Tengo una pequeña anécdota y es que... ¿Qué me decías, Nora? Tenías que haber puesto en la intro a Luis Agarrido gritando me toca hablar a mí. Se te olvidó eso. Bienvenidos a Me toca hablar a mí. A lo mejor haciente beneficio. Vídeos principales que más... El 10 cosas que las chicas transsexuales buscamos en un hombre. Fíjate tú, ¿eh? Qué videítos. Qué videítos que me ve la gente. En directo. Vamos a ver los directos estos. Directo con mi hermana. Es la más popular. Outfit de colegiala. Haciendo cosas de la uni. Que este estaba yo callada todo el rato haciendo un trabajo. Ingreso. Se me oye bien. Sí, sí, yo te oigo bien. ¿Por qué? Los directos dan poquísimo dinero. Tiro poquísimo. Y eso, chicos. Eso es... Eso son mis cositas. Eso son las estadísticas de mi escala. Y hace poco me hice viral en Instagram. Y los shorts. Tía, ¿pongo la cámara o me insultarán? ¿Qué? ¿Pongo la cámara o me insultarán? ¿Qué te voy a insultar, tía? Para irte. ¿Cuál es la relación de los hombres que no saben qué estrellas y se enteran que tiene sorpresa en la entrepierna? En primer lugar, yo no tengo sorpresa en la entrepierna porque estoy operada. En segundo lugar, ¿cuál es su reacción? Pues hay de todo. Yo cuando se lo cuento es por WhatsApp. Nunca se lo cuento en persona. Pero como los hombres son violentos y cometen casi todos los crímenes del mundo, pues no quiero ser otro más. ¿Quién ha dicho eso? ¿El qué? Lo de la sorpresa esa. Un señor. David, vayas al Glory Hall. Anda. El puto. Me acuerdo que en tus primeros directos en YouTube entraran furros y empezaban a comentar cosas raras, no sé. Ya. Es que me sigue gente muy rara. Sobre todo me siguen señores mayores, tía. Es que es una obsesión. Me llegan a mi correo de business, me llegan cartas de amor. ¿Sabes qué tienes que hacer tú, tía? Es que os lo voy a enseñar. Tienes que hacer un vídeo reaccionando a las cartas. Ay, pues tienes razón, ¿eh? Te voy a enseñar una. Venga. Enseña el mensaje de la leche hirviendo. ¿Qué hacéis? Tía. Tía. Mirad que me acabas de llegar. Lo acabo de abrir en mi correo. Lo de... J... J-W. No, 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 no. Otra cosa. Os lo voy a leer, ¿eh? Y traduciéndoslo en inglés. Querida mía, mi nombre es Mara Watson. Con Hempstead Bay Productions. Te encontré a través de YouTube. Y pienso que sería genial hacer un proyecto en el que estoy trabajando. Estamos haciendo juntos una Oriented Solutions política, una mesa redonda política, show, llamada Think Tank de América, que intenta llevar expertos para compartir su voz y su pasión en el discurso en directo y debatir sobre los mayores problemas que está teniendo América hoy. Vamos a filmar en Atlanta el 7 de febrero y estamos ofreciéndote una de las expensas por tu tiempo, proveerte del viaje y las acomodaciones. Adicionalmente, nuestro grupo de investigación es happy to support you in any way, en cualquier sitio que quieras. ¿Estás free para una quick call today or tomorrow? ¿Para hablar de esta oportunidad? Gracias por tu tiempo. Y esperamos oír de ti más pronto. ¡Que me van a pagar un viaje a Estados Unidos! Oh, man, internacional, tía. Ella internacional. ¿Me quedo? ¿Me quedo? A lo mejor es un scam. Oye, pues... No, no, voy a mirar... Evidentemente voy a mirar que esté todo correcto, ¿sabes? De todas formas, no suena como un scam, ¿eh? Pero bueno, me voy a informar. Vamos a informarnos. A ver. Vamos a buscar que esto esté bien. Hempstead Bates of Productions. Vale. Es una... Es una cosa de documentales. Es Legit. About. Vision. Sí, sí, sí. Se ve bien, se ve bien. A ver qué más me sale de ellos. A ver cómo se llama el programa. Political show llamado Think Tank America. A ver. Think Tank America. Think Tank America se llama. Creo que el programa aún no estará en aire. Pues sí, sí. Voy a ir ahí, ¿eh? O sea... Y me pagan... Y tengo que ir a Atlanta. A ver. Atlanta. Tía, pues sí, sí. Voy a... Voy a hablarlo. Atlanta. En un mapa, a ver. Es que yo ya a Estados Unidos no tengo ni idea. Atlanta está en el estado de Georgia, encima de Florida. Al lado de Alabama. Sí, ya. Mia Skylar se va a Estados Unidos. Mia Skylar International. Voy a llamar a mis amigas y contarles esto. Voy a cerrar directo. Trannies. Espero mis pequeñas trannies que estéis muy bien. Porque esta tranny se va a hacer international, honey. Kisses. Bueno, mis trans. Les hagan mucha suerte. Sí. ¡Mi tranqu 컬러! Sí. Ay.